Con la venia de la presidencia, por supuesto que nadie de aquí presentes puede negar que existen problemas de inseguridad en muchas partes del país. Desafortunadamente, como lo vengo aquí comentado y lo he dicho muchas veces, ninguna de las entidades federativas está exenta de esta lamentable situación, como también aquí se ha dicho. Por supuesto que no puedo coincidir en el tema específico de Guerrero cuando se le señala que es la entidad más violenta. Déjenme dar datos estadísticos que hablan más que mil palabras. Primero, el semáforo delictivo correspondiente al mes de octubre del 2019 que presenta el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal confirma que en Guerrero es el cuarto estado con más avances en el combate a la inseguridad. Ello, por supuesto, gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, porque no estamos aquí en una competencia de culpas. Tenemos que entender que es un problema y que es un problema que tenemos también que entrarle todos con responsabilidad y asumiendo cada parte lo que le corresponde. No es cierto, vuelvo a insistir y vuelvo a subrayarlo, que Guerrero sea el estado más violento. No, no es con culpas, como lo he venido diciendo, porque además la incidencia delictiva en Guerrero continúa con la tendencia a la baja y una disminución del 27 por ciento en homicidios dolosos. Y aquí ya dijo el senador Antonio García Conejo que en Guerrero estamos en el 23 lugar en la incidencia delictiva nacional del mes de enero del 2020, igual datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por supuesto, en el tema que lastima a la sociedad, en el tema del secuestro, 19 estados presentaron un incremento considerable y tres estados una reducción, Guerrero con una disminución del 29 por ciento. Y también tengo que decirles de algo que nos lastima y aquí se ha generado acuerdos por todos los grupos parlamentarios que ha tomado como propios, inclusive la mesa directiva en el rubro de feminicidios. En el caso de Guerrero fue la primera entidad federativa en tipificar el feminicidio a nivel nacional. Con esto yo no estoy tratando de minimizar los problemas que existen en el país y por supuesto que en Guerrero hay muchos problemas también, como en todos los estados de la República, pero yo estoy convencido de lo que aquí dijo también quien hizo uso de la palabra, que necesitamos fortalecer las policías estatales y municipales. Es muy importante hacerlo y no dejar sólo la carga al gobierno federal. Por eso la coordinación de los tres niveles de gobierno que se da en mi estado es una coordinación que ha posibilitado que estas cifras sean una realidad. Falta, insisto, en el país muchas cosas por hacer, pero para poder hacerlas se requiere una coordinación estrecha en los tres niveles de gobierno. Por eso yo quiero proponer a la presidencia de la comisión que pudiéramos para sumarnos en esta lucha contra la inseguridad y obviamente fortalecer las policías estatales y municipales una propuesta que, si me permite la presidencia, la voy a dejar, pero la voy a leer también de manera muy puntual que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de los 32 estados y de todos los municipios para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezan su estrategia en materia de seguridad con el objetivo de preservar la paz y combatir la delincuencia en todo el país. Y remitan a esta soberanía un informe sobre los mecanismos de coordinación que se tienen entre la Guardia Nacional y las autoridades de los estados y municipios de México. Y concluyo con esta reflexión. El grupo parlamentario al cual yo pertenezco y yo represento votamos a favor de la Guardia Nacional. Yo creo que esto fue un gran ejercicio democrático de consenso que le dimos al Ejecutivo Federal ante su solicitud puntual y obviamente con un trabajo de muchas horas. Y se lo dimos porque estamos convencidos que para poder entrarle a este tema necesitamos fortalecer en esta materia a todos los ámbitos de gobierno y darle a cada quien lo que le corresponda, sobre todo recursos a los estados y municipios para poder hacerle frente a esto que la será. Y decir, por ejemplo, que en Guerrero dos municipios gobernados por fuerzas distintas a la que gobierna el Ejecutivo Federal han bajado también sus índices delictivos, lo ha bajado Acapulco y lo ha bajado Chilpancingo, y esto refleja que hay coordinación de los tres niveles de gobierno. Es cuanto y muchas gracias. Gracias.